bueno pues aquí está a esta hora pues el camión 2020 pues se descompuso hay derechos de los camiones nuevecitos de los que metieron con el nodo del incremento del pasaje pues aquí ya se descompuso el camión 2020 dices que 2020 pinches camiones viejos eso sí subiendo el pinche lo que es el transporte así es que si vienen aquí al centro ni siquiera se metan al centro valga la redundancia por el túnel agarren vías alternas túnel ponciano aguilar y túnel hacia posuelos porque aquí por el centro no van a poder pasar ah por cierto ni placas trae este camión miren que tal lo pintaron bien bonito 2020 buenas tardes amigo disculpe que opina usted del transporte son de los que están pintados de azul me imagino que debe ser de los nuevos vehículos que metieron la empresa valos verdad son los nuevos modelos si verdad 2020 si precisamente yo venía diciendo que era el 2020 que pena que se haya descompuesto me imagino que no hay mucho tráfico pero el domingo se descompuso otro exactamente ahí si si supe si supe ahí en los ángeles de reversa para eso sí pues así vienen más que nada para que se enteren ahí miren que lo decimos con ironía verdad que 2020 que año será ese camión un 2005 usted qué opina señor del transporte algo que le quiere decir a pues no navarro sino la anterior este como este benito budoque pues fue el que autorizó el incremento y pues mira así el servicio en guanajuato capital todo esto está en vivo para que en todo guanajuato se entere eso vale ahí están pruebas pruebas sale así las cosas aquí en guanajuato capital ánimo exacto entonces